El Eléctrico El Eléctrico Hey, hey, dame pasmas, hey, hey, dame pasmas, la palma más arriba, las palmas van a la salida. Hey, hey, dame pasmas, hey, hey, dame pasmas, la palma más arriba, las palmas, palma más arriba. Hey, hey, dame pasmas, hey, hey, dame pasmas, la palma más arriba, las palmas, palma más arriba. Y como dice el coro ¡Suscríbete al canal! El Eléctrico